Yitzatley, el director del Banco de Sangre Santa Cruz, ha declarado en emergencia alerta naranja por el incremento de la demanda de plasma hiperinmune. Justamente desde hace ya una semana el Banco de Sangre Regional Santa Cruz ha estado con un registro de solicitudes de más de las habituales. Nosotros habíamos descendido hace dos semanas incluso a niveles de cero solicitudes por día. Actualmente estamos con solicitudes que van desde 3 hasta 7 dosis o unidades de plasma hiperinmune para todo el departamento. Entonces estamos con el incremento, por lo tanto hemos activado nuestro sistema de alerta en el Banco de Sangre, tratando de incrementar la captación y también la búsqueda de donantes voluntarios de plasma hiperinmune para tratar de mantener e incrementar el stock ante una posible tercera ola que estamos también nosotros previniendo como institución de salud.